Hola, ¿cómo anda Mecha? Vale, bueno estamos en Sheikra, comenzamos a subir, ¿nerviosas? Seguimos subiendo, bueno chicas, estamos por caer, miren la vista, saludo para la familia, ahí se viene la mejor parte, no, 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 no. ¡Ay, la fruta! ¡Otra! ¡La vuelta! ¡Está enganazado! ¡Woooooo! ¡Uuuuh! 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 ¡Saludos! ¡Muy bueno! ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡Suscríbete al canal!